Amor, tengo amor al mío, porque sin adorarte al siglo Es que el amor vio y de tu perdón Si te quiero, sabes que te quiero con todo el corazón Es que el amor vio y de tu perdón Es que el amor vio y de tu perdón Es que el amor vio y de tu perdón Es que el amor vio y de tu perdón Es que el amor vio y de tu perdón Es que el amor vio y de tu perdón El potrillo mayor ¡Ay, se me cayó un chicle y todo yo te apelar! ¡Vamos, un pelo! ¡Tome! ¡Eh! ¡Et Mega! ¡El diviso mashuismo! Guensible noble 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 humanum ¡Gracias!